Necesito un descanso Para poder relajarme Y seguir, seguir con esta rutina de toda la vida Y ahora que soy el dueño de mi sufrimiento Lo demás ahora es suyo Lo demás ahora es suyo Y me pregunto si los que vendrán tendrán mejor futuro En este nudo ciego que a todos los tiene atrapados Y la noche se hace corta entre tantas otras Creo que no acaba Trata más Esta oscuridad No necesito ni un ismo Para decir lo que pienso No necesito bandera, ni patria, ni nada Y nadie que me represente Necesito mil corros Para poder relajarme Y seguir, seguir con esta rutina de toda la vida Y me pregunto si los que vendrán tendrán mejor futuro En este nudo ciego que a todos los tiene atrapados Y la noche se hace corta entre tantas otras Creo que no acaba No necesito yo Lo demás, lo demás, lo demás, lo demás ¡Gracias!